Buenas noches, estamos a 29 de marzo del año 2024, son las 2 de la madrugada exactamente. Vamos a hablar de trucos que realizan los ajedrecistas para distraerte cuando están preparando algo. Quiero que lo tengas presente, a veces se dan unas componentes, unas situaciones bastante complicadas, ¿no? Y también trucos o mañas de los ajedrecistas que es necesario que yo quiero compartir acá para que no vayas a caer en ese problema. Yo he picado muchas veces de novato, incluso cuando estaba, yo viví la época cuando se sellaba la jugada, que no existía en esos programas tan fuertes y el otro día íbamos con las respuestas selladas y todo. Resulta que yo tenía piezas negras, a ver, piezas negras, blancas, tenía piezas blancas, me acuerdo yo. Y la jugada 40 la iba a hacer mi rival de una universidad, de la Simón Bolívar, no me recuerdo bien. Cuando él ejecuta la jugada 40, él dice, yo voy a sellar. Yo no sabía, pues, que el que le correspondía a sellar era a mí, porque yo iba a sellar la número 41. Entonces esperaron que yo jugara y el otro tipo lo metió un sobre y selló. O sea, se me adelantó en velocidad en la jugada sellada. Y entonces yo, adivinando después en el hotel cuál era la jugada que posiblemente el hombre había sellado, o el jugador había sellado. Me pasó por ignorancia, por falta de conocimiento y de experiencia. Se me adelantó y me robó la jugada sellada. Me correspondía a mí sellar la 41 con blanca, me acuerdo yo. Unos juegos de universidades que en la escuela estuve participando y me robaron la sellada porque se adelantó con el árbitro rápido. Eso es uno de muchos casos, pero vamos a irlo nombrando. Ahora voy con uno más actual. Porque hoy en día no se está sellando por los programas fuertes que hay, sino que hay incrementos y controles de tiempo y cosas así. Me ha pasado. Esto me pasó en el suroeste de Venezuela, en el estado Táchira, frontera con Colombia. Un táchirense que no diré su nombre. Cuando me estaba preparando una combinación, se hizo alcanzado. Se recostó la mesa. Ya había visto la combinación. Se quedó así, acostadito, pensando. Y entonces yo me dije, no, esto debe estar fácil. Y hago yo una jugada de rutina cuando yo lo veo que cuando levanta la mirada, después que yo le doy al reloj, hace así con el brazo y ¡pau! me tira la combinación. Me relajé. Me relajé por la actitud del jugador contra él. Me relajé y me castigó. He visto muchas circunstancias que a veces juegan por equipo en donde se le ponen enfrente al jugador como entorpeciendo, invadiendo el campo visual para que le quites la vista al tablero y estés mirando la risa de la otra persona que está favoreciendo a este jugador. Eso se ha dado muchas veces. Hay que tratar de concentrarse en el tablero y tener una concentración tranquilos mirando el tablero y no dejarse influenciar por esas personas que se introducen en tu campo visual y buscan molestar con eso. O sea, trata de mirarte los ojos y cuando te miras se ríen y cosas así. Esas cosas han pasado, incluso uno pudiera decirle, árbitro, mire esa persona ahí enfrente me está molestando, Dios mío. O de pronto están murmurando a los costados, se te pegan mucho a los costados. Están invadiendo el campo visual, no me dejan una concentración que es la que necesito para jugar. Me ha pasado en un campeonato nacional que me tocaba un jugador de otro estado, de otra región del país, del estado Trujillo, de los Andes, me recuerdo yo. Y él me dice, mira, me está picando mucho el ojo, mira, tengo algo en el ojo. Y yo estaba mirando el tablero y de pronto miro, ¿en el ojo qué? Sí, tengo como una basura, yo no sé qué, caramba. No, chicos, no te veo nada, pero sí, me está picando. Vengo yo y juego. Después de la conversación del ojo, cuando yo veo que me tira las piezas, hermano. Me tira, dama por, pa, y después la otra, pa, jaque, pa, mate, pa. Ah, pero bueno. Y ve por dónde va el ojo, ¿eh? Se han dado casos de trampas. Esto no me pasó a mí, le pasó a un compañero de selección, de equipo, que le decía al otro como que me quiere hacer tablas, y estaba ganado. Y se rió. Rápidamente el jugador dijo, ah, dijo tablas. No, yo dije que como que me quiere hacer tablas, ah, pero dijiste tablas. Y el que dice tablas, eso es así, pero entonces como el árbitro era de la sede, no están evaluando la intención de tablas, de solicitud de tablas, como una intencionalidad, sino que dijo la palabra tablas, entonces hay que ponerle medio punto, pa, pa, pero ¿qué pasó aquí? Yo tengo ventaja aquí de material, no, tablas, dijiste tablas. Yo no te estoy preguntando si quedo ofreciendo tablas. Yo lo que estaba era murmurando que como que me quiere hacer tablas, ah, dijiste tablas. No, la intencionalidad es una cosa, y hoy en día el reglamento ahora permite evaluar eso. Lo que pasa es que el árbitro parcializado le robó ese medio punto al compañero, que prácticamente fue, le pegó la mano en una pared, entonces fue peor la cosa. Con el puño en la pared, quedó con la tabla y con la mano dolorida, inflamada, y Dios quiera que no se haya fracturado un hueso. De la rabia que le dio por el asunto de que, por andar murmurando. Se agarran de la más mínima trampa. Hay otros jugadores que te ponen otro caso. Te ponen una pieza entre dos cuadros, como dándole chance de que, no, estaba aquí, no, estaba acá, no estaba aquí. Y viene la picardía y la cosa. Entonces, no, no, ¿dónde está eso? Hay que darle al reloj, epa, acomódame en tu tiempo, acomódame eso, ¿dónde está esa pieza? Porque eso es una maña que la he visto yo, sobre todo a los veteranos, ¿no? Muy tramposos, en verdad. Bastante tramposos. La trampa más común para desconcentrar a un jugador y te están preparando algo en el tablero es lo siguiente. Se hacen los bolsas, los willy-may, los inocentes, son tremendos pícaros, y te dicen, el reloj está incrementando. Y se ponen a mirar el reloj y uno saca la vista en el tiempo de uno en el tablero. Y, no, sí, sí está incrementando. Ah, bueno, bien. ¿Por qué me pregunta eso? Hay ganas de molestarme. Vengo yo y juego, y cuando viene el bombazo, ¡Pah! Ah, con razón. No era el reloj, la pregunta, la duda que se estaba incrementando, sino que sacarlo a uno de concentración. O, por lo menos, uno tiene una jugada fuerte y me ha pasado, y te dice el otro jugador, ¡Tablas! ¡Eso es tabla! Y uno se le queda mirando, ¡Tablas! Y yo me le quedo mirando y me pongo a pensar. Y esto me sucedió a mí. Yo decía, este como que vio algo. Cuando yo veo una buena combinación, después, al finalizar la partida, que yo realice la combinación, me dice, yo pensaba que era tabla y resulta que estaba combinado. Sí, me pongo a creer de que tú creías eso. Algo viste en el tablero. Como me pasó con otro de Mérida, que de otra región del país, que de pronto, cuando ve que yo tengo una jugada buena, porque jugó rápido y se equivocó, y entonces, ¡Ah! Y hace como un ruido y uno se le queda mirando, pero bueno, porque... ¿Y este qué le ve? ¿Qué bicho le picó? ¿Qué le pasa, pues? Y te pones a revisar y yo, con la malicia, empiezo a pensar, ¿Esto es como que vio algo? ¡Ah! Pero aquí hay una jugada interesante, aquí hay una descubierta, aquí... ¡Pau! Y lo castigo. En fin, y me tocó otro del Táchira, que es un saltarín en la silla, se mueve para adelante, la silla para atrás, la silla del lado, y de... Bueno, y ese es porque me estorba tanto el campo visual con la brincadera. ¡Ah! Pero cuando le toca jugar a él, entonces se queda sentado en la silla, como debe ser, pero cuando le toca a mí, empiezo... Unas mañas increíbles, y yo... Bueno, ¿A estos jugadores qué les pasa? ¿Cómo vas a estar con esa brincadera, como dando la silla aquí, y después te pones acá, después te paras, después te sientas, ¿Qué? O te ponen caras de sufrido, y de preocupado, y de pronto, y la brincadera, y cuando tú vienes a jugar, entonces se ponen así, ¡Ah! Lo engañé, y te juegan fuerte, y cuando vienen a liquidarte. Me ha pasado otras veces que jugadores buenos que se equivocan, porque con los nervios y la presión iban a tocar una pieza y tocan otra, te dicen a uno, mira, me permites devolver, como tieback, en inglés. y yo le digo, no, no puedo, porque, ¿Cómo voy yo a dejarte de devolver? Porque si te dejo de devolver, pierdo. No puedo, no puedo dejarte de devolver. porque yo no he tenido todavía en toda mi carrera ajedrezística jugando ajedrez la primera vez que una persona me haya permitido en un torneo de competencia devolver una jugada. Nunca. Ha habido pícaros, hay un tipo muy desagradable, muy pícaro, que se la tira de chon en el río donde yo vivo. Siempre tiene problemas porque se pone a gritar cuando, para molestar, todo le molesta, todo reclama y resulta que es un tipo poco ético porque te agarra una torre y de pronto ve que es mala y entonces, no, 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 yo no he agarrado nada y la suelto otra vez tramposo que agarran una pieza. Entonces, ¿cómo quisiera uno estar en uno de esos países que tanto la cámara de televisión como como esos tableros digitales tengan como 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 el bar en el ajedrez? Pues el bar para agarrar esos pícaros en verdad. Me ha tocado de todo, pero eso que dices simulan como si hubiera paz en la tormenta, como si hubieran vientos así tranquilos, se hacen los dormidos, que si me pica el ojo, que si me hablan, que si me ponen, si me invaden el campo visual, se ponen a brincar en la silla y entonces, árbitro, mira cómo se juega ajedrez aquí, chico, mira esa brincadera, parece un niñito de cinco años ahí brincando y eso es un hombre viejo y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, se me han dado se me han dado mil y un casos de todo tipo porque buscan ganar de cualquier forma y resulta que la belleza del ajedrez está en juego limpio, pulcro, decente, donde la fuerza de juego y los planes sean mucho más importantes que todos esos trucos que buscan desconcentrar al otro, ¿no? Que me pique el ojo, mira, que está incrementando. Pregúntale al árbitro, me preguntes a mí, pedazo de gafo. Sí. No, hombre, entonces, es para, ah, porque tú no preguntas en tu tiempo, ¿ah? Del reloj, tienes que preguntar en mi tiempo para que yo le quite la vista a las piezas. No, 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 no confíen en una persona que les quiere ganar, no confíen, porque si ustedes no conocen al otro jugador, cualquier cosa puede salir de ahí, cualquier truco, cualquier maña, y cuando los busque desconcentrar, no jueguen rápido, sino tengan desconfianza y revisen, revisen bien. Esos que de pronto tienen los árbitros a favor, se levantan y llaman al delegado y mira, parece tabla, ¿qué es eso? ¿cómo que vas a comentar con el delegado que si parece tabla? ¿Juega solo? Ven acá, siéntete ahí, juega solo, árbitro, no, el árbitro está vendido. Bueno, si el árbitro no hace nada, voy a la mesa técnica para ver si el director técnico pone cartas en el asunto. O se da el caso de que esos jugadores que están perdidos, hay apuro de tiempo y te tumban, tropiezan con la mesa, agreden, y te tumban las piezas. Ey, para el reloj, yo no sé qué. No, no, es que la posición no da. No, en un momentico, vamos a revisar, entonces nos ponemos a revisar las planillas y resulta que los tramposos te escriben puros garabatos y ey, pero esa planilla está mal. Entonces buscan salvarse de una manera ruin con una planilla mal anotada, con jugada asaltada y te tumban las piezas. La única salvación que tienes tú es tu planilla. Es porque si llegan a notar que se te pasó una jugada, que no notaste bien o algo, son capaces hasta de tumbarte las piezas y el tablero puede irse acá del reloj que tropieza. Ay, perdón, ¿qué tal? Se han visto los mil y un casos, en verdad. Ahora, qué cosa, ¿no? Con las muchachas yo nunca he visto una trampa. Bueno, sí vi una trampa. Visto trampas jugando muchachas, ¿no? No conmigo, sino alumna, que les da la otra en apuro de tiempo y me permiten la planilla para actualizar, me equivoqué, me permiten la planilla. Un momentico, pídeme tu tiempo. No estés atravesando el brazo por el tablero para pedir la planilla en mi tiempo. La planilla, entonces, si se dan cuenta, si la estás anotando mal, árbitro, tienes que actualizar la planilla, pero me quedan dos minutos y te la presté. No, no, tienes que actualizarla bien. Una cosa, habimento con jugador, en paz descanse, un señor que eso era una pedidera de planilla como si no supiera escribir. Pareciera que no pasó nunca por la escuela y no sabe escribir letras del algebraico, no sabe escribir ni torre, la T, torre H tal, peón tal, tal, al fin, no, no sabe escribir, no sabe escribir, entonces, buscan con la pedidera de planilla de concentrarte. Bueno, hasta cuando, me va a pedir como ocho veces la planilla. Pero, si te llegas a equivocar, se acabó la pedidera de planilla. Ahí empieza a carraspear el hacke, bueno, ahora es súper jugador. Pero, logró desconcentrarte, entonces, no, no, un momentico, pide la planilla en tu tiempo y eso tiene que tener un límite, no es que cada vez que, cada vez que yo me toque jugar a mí, te voy a tener que estar pasando la planilla y para desconcentrarme en mi tiempo. Entonces, estoy yo pensando en mi tiempo y el tipo está con la planilla ahí, entonces, estoy pensando, pero bueno, pues tengo que anotar mis jugadas y ejecutarlas y el tipo metía en la planilla, eh, pasame la planilla que voy a jugar. No, 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 hay que tener un límite también. En conclusión, en este video, estudien reglamento, estudien sus derechos, defiéndase de los pícaros, dígame ese que te pide tablas como 10 mil veces, hey, tablas y te atraviesa la mano, te apure el tiempo, tablas, 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 pero bueno, deberías pedirla una sola vez y en tu tiempo, pide las tablas en tu tiempo, después yo reviso, eh, incluso después que me las pides en tu tiempo, juegue y después yo veo si es tabla o no, ya la oferta de tabla está hecha, árbitro me pidió tabla, juega, le da el reloj, entonces yo, en mi tiempo, yo reviso si es tabla o no. He tenido casos que yo he rechazado tablas, bueno, personas que se han disgustado conmigo, que me han quitado el habla hasta por varios años, bueno, pero es que la posición no era tabla, ah, no, yo tenía que dar la tabla porque yo era más joven y ellos eran los maestros, pues los experimentados, pues, yo tenía que dar la tabla, ¿no? ¿y por qué? Si yo estoy en mi derecho de evaluar la posición y la distribución espacial de las piezas y la actividad de mis piezas con respecto al otro, el que tenga la iniciativa que ataque porque si la pierde, imagínense, entonces, ¿no? Me vienen y me piden tablas así, hay otros que me quieren hablar estilo español, con todo respeto a los españoles, con todo respeto a la península ibérica, me dicen tabla, shh, ¿y este por qué hace? Yo le digo, no, no, entonces se molestan, pero bueno, pero, va, pues, si la posición, yo tengo que ver lo mejor para mí y en la partida, pues, yo prefiero seguir jugando a ver qué pasa y vamos a seguir jugando y si puedo ganar, gano y punto. Entonces, cada persona es un mundo con las distintas mañas que haya aprendido durante los años a distraerte y a perturbar tu concentración, se acostumbran a ganar con factores externos más que por fuerza de juego, incluso, he tenido gente en Blitz, una cosa asombrosa, estamos en apuro de tiempo y ellos mismos, el rey de ellos, te lo pegan al tuyo y te dicen irregular, como si el irregular lo hubieras cometido tú o jugada ilegal, pero ya va, ¿quién fue el que movió esa pieza? ¿Quién la acercó aquí? ¿Cómo vas a estar diciendo que el irregular es mío? ¿Tú estás loco? No, 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 no. Entonces, cuidado con esos dormilones, cuidado con esas personas que el ojo, que te hablan, hay otros que te endulzan antes de la partida con una sonrisa, tú no sabes ni quién te toca, pero el jugador te está persiguiendo, ya sabes quién eres, y uno está conversando, uno está jugando y entonces te mira y te ríes, ¿qué le pasa? Está medio extraño esto, ¿cuál es la risa aquí si yo no te conozco? Vete a reír allá con, allá en otra parte, chico, ¿qué es esto? Cuando lo vienes a ver el señor sonrisa te tocó a ti y viene con la risa y trata de ser amiguito tuyo y ¿qué está buscando? Tú no bajes la guardia. A brome y ha pasado que esa gente que se la dieran sonriendo, yo una vez vi por ejemplo Fabiano Caruana sonriéndole a Maciel Lagré y Maciel Lagré muy serio le quitó la vista, bueno, ¿qué le pasa? Pues la risita de Caruana aquí, bueno, somos profesionales, ¿qué es eso de la risita, chico? No, risita nada, vamos a la partida y punto. No, gente que de pronto está con la risita pero cuando si te llegas a equivocar porque la joder es un juego de precisión entonces se convierte en unos tremendos monstruos y es ahí cuando vienen a avasallarte y a liquidarte en la posición. Entonces se dan mil y un casos que yo quería comentar aquí, tengan cuidado, desconfíen de la persona que les quiere ganar, desconfíen si esa persona es local, desconfíen en su equipo, miren a donde va si en el baño le van a apuntar jugada, si va muy seguido al baño, tengan mucho cuidado con eso y bueno, y aprendan muchos reglamentos y aprendan sus derechos con respecto al ajedrez porque no solamente es jugar bien sino manejar bien el reglamento de tal manera que según las leyes internacionales del ajedrez fide, del reglamento del ajedrez internacional fide es que tú te puedes defender debidamente con las reglas para evitar injusticias y malas acciones de jugadores que te puedan tocar en el pareo o en la posición no todos los jugadores son pícaros no todos jugadores ensucian el espectáculo hay jugadores éticos y profesionales muy buenos en verdad tremendos jugadores profesionales con mucha ética mucha calidad humana mucho respeto hacia el rival son honrados son decentes pero todo hay la viña del señor tenemos que estar preparados para lo que venga venga lo que venga tengan mucho cuidado en verdad no subestimen a nadie yo he perdido miles de partidas por andar subestimando al otro me tocó una niña pequeña que me dio un jaque de torre que no se me olvida moví al rey me comieron una torre y me terminé rindiendo la niña salió contenta dando brinquitos así como un canguro y yo salí todo todo mal pues yo decía como es posible que algo tan básico tan elemental me suceda a mí tengan siempre alerta lo que cansa en el ajedrez es estar alerta todo el tiempo de lo que pueda pasar porque eso es un mundo la partida las posiciones que cualquier cosa puede venir de donde sea con respecto a la actividad y los movimientos de las piezas tengan mucho cuidado y mucho cuidado con las mañas del otro que a veces aparentan que están durmiendo que están cansados o cualquier cosa con tal de llamarles la atención para que ustedes aflojen y después viene el tanganazo si en verdad te gustó este video si te pareció interesante en cuanto a concentrarte bien estudiar reglamento y no hacerle caso a esos factores externos que buscan desconcentrarte lo más importante es el lenguaje interno que puedas tener con respecto a la posición lo que tú evalúes y lo mejor para ti por favor si eso te parece importante regálame un like para saber que en verdad cae lo bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras coméntalo y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 29 de marzo del año 2024 y son las 2 y 24 minutos de la madrugada que Dios los bendiga bendiciones para todos que Dios los bendiga y se les aprecia y se les aprecia los bendiga